¡Suscríbete al canal! Me he acostumbrado a cantar mucho más fuerte, incluso canciones que las había compuesto en un tono mucho más intimista, pues al cantarlas en directo para cantar por encima de la banda, pues me he acostumbrado a cantar más fuerte y he cambiado un poco el estilo por supervivencia en el directo. No soy de la estirpe de ese cazador, que probó la sangre y le gustó el sabor. No puedo demostrar valor, tampoco grande interior. No tengo purezas de conquistador, no tengo certezas como pensador. No entiendo nada de un motor, no soy de San Cofranteón. No soy toro ni soy matador, ni tornillo de estornillador. No soy hijo de un anteceso, soy la flor entre la vía. No soy hijo de un anteceso, soy la flor entre la vía. No soy hijo de un anteceso, soy la flor entre la vía. No soy hijo de un anteceso, soy el indeceso, soy el ignador. No soy hijo de un anteceso, soy el onderdeberio del espíritu. No soyców de un anteceso, no soy el excimiador. Soy la flor entre la vía. No soy todo, no soy pantalón, tu orgullo es tonilla. No soy un hígado, no soy un antígeno, soy la flor entre la vía. No soy todo, no soy pantalón, tu orgullo es tonilla. No soy hijo de un vendeceso, soy la flor entre la vía. No soy todo, no soy pantalón, tu orgullo es tonilla. No soy un hígado, no soy todo, no soy pantalón, tu orgullo es tonilla. No soy parte de nuestro pueblo, no soy pantalón, tu orgullo es tonilla. No soy pantalón, tu orgullo es tonilla. No soy pantalón, tu Tanzuás, soy pantalón, tu orgullo es tonilla. Todo empezó porque quería reunir mis letras en ponerle unas tapitas y defenderlo también como una forma, como un género literario al igual que la poesía, la narrativa o el teatro además un género literario muy complicado porque escribir letras es muy difícil y sobre todo era poner en palabras cómo es el momento este en que se te ocurre una canción y de dónde vienen, qué ha pasado en ese día si ha habido un atentado terrorista, como es el caso en un disco que está impregnado por el 11 de septiembre que viví muy de cerca o si ha ocurrido lo que ha ocurrido en tu vida personal o lo que ha ocurrido con tus amigos creo que esto es interesante no solo para la gente que le gusta mi música sino para la gente que le gusta la música Rocío Márquez es mi hermana flamenca y así es como nos llamamos Mi padre, bueno, era un hombre muy conservador, muy machista yo me llevaba muy mal con él murió cuando yo era muy joven entonces no pensé demasiado en él durante muchos años pero cuando Rocío me encargó esto empecé a escuchar su música, sus discos de flamenco y a través de su música reapareció el fantasma entonces intenté entenderle, intenté entenderle de hecho fui a visitar su sepulcro tuve una conversación silenciosa y cuando volví a casa, poco tiempo después increíblemente, la noche que se cumplían exactamente 26 años de su muerte salió el romance de la plata Padre, el tiempo es compasivo de tu rosa hecho un rosas con las alas de tu nombre han nacido siete más te respeto en la renuncia a tu cuna de cristal por seguir un verso que hace plata de la insondable soledad por seguir un beso que hace plata de la insondable soledad señoritos calaveras y gitanos de arrabal dos nomás de caballeros Padre en busca del santo día cuando el ansia se hizo furia en casa la aprendiste con alcohol por seguir un beso que hace plata se quemó tu corazón por seguir un beso que hace plata se quemó tu corazón la raíz que tú arrancaste no ha crecido nunca más nadie vino de esa tierra fría a llorar tu funeral a su gitano en traje oscuro padre le lloró en el hospital y su lágrima era fina plata plata fina de verdad y su lágrima era fina y su lágrima era fina plata plata es mi misma soledad la 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Yo creo que lo que permanece es lo que es original, lo que es potente y lo que es singular.